Música Somos de la asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, estamos en la radio, en la televisión, en las redes sociales y el premio, el reconocimiento que hemos obtenido del premio cardenal Landazuri Ricketts es en la categoría de audiovisuales, con la parábola El Buen Samaritano. El mensaje principal de esto que estamos realizando a través de las parábolas es poder llevar el Evangelio a través de los medios de comunicación, en este caso de los cortometrajes, a la audiencia, a todo público para que pueda encontrar ese mensaje tan poderoso que tienen las parábolas de Nuestro Señor Jesucristo y digamos que la asociación ha podido llegar a hacer esto porque alguien pensará hacer cine es una cosa complicada y a veces costosa y da la impresión de que empezar a hacer estas cosas pues resulta a veces imposible de pronto para una asociación como la nuestra pero hemos empezado desde pequeño, hemos empezado primero teniendo grupos de teatro de hecho la asociación tiene un taller de teatro todos los sábados y a partir de los actores que allí se iban formando se fue sacando pues todo ese equipo a nivel actoral, también a nivel de producción para empezar a hacer parábolas, la invitación de verdad es a todo católico que quiera hacer misión, que quiera evangelizar a través del teatro, a través del cine está invitadísimo, estamos abiertos a que vayan allá a nuestra sede, teléfono 240-0039 allí se pueden comunicar con nosotros, no necesitan mayor experiencia solo querer evangelizar a través de los medios de comunicación y así que allí los esperamos a todos Somos los ganadores de Prensa Escrita con la agenda Milagro Eucarístico producida por la hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro de Ciudad Éten diócesis de Chiclayo estamos muy contentos con este galardón que lo llevamos a nuestro pueblo un pequeño lugar llamado Santa María Magdalena de Éten inicialmente, donde en 1649 ocurrió el único milagro eucarístico del Perú aparición del Niño Jesús el 2 de junio y luego el 22 de julio esta hermandad en esta agenda recoge todo el trabajo desarrollado desde el año 2018 hasta el año 2022 de la mano de nuestro presidente, padre Eleuterio Vázquez González conocido como padre Lute, el padre del niño porque a donde va, habla del niño del milagro una persona maravillosa que nos enseñó a remar siempre y no desmayar y siempre nos decía y nos dice hasta ahora si no se puede, no se puede, pero nunca dejen de intentar lo intentamos, hemos presentado 5 trabajos en diferentes categorías y hemos ganado en esta categoría en prensa los invitamos a visitar Éten, donde próximamente en un terreno de 11 hectáreas se va a construir el primer y único santuario eucarístico del Perú Estimados televidentes, un saludo y un agradecimiento por esta oportunidad realmente ha sido una trayectoria bastante interesante todavía en Cusco con Coamcos, también en Arequipa los medios en TAC con ADECOS y en fin, medios de comunicación creo que debemos insistir mucho más en esto y sobre todo capacitar les suplico que faciliten y haya oportunidad para que los jóvenes estudiantes para el sacerdocio se capaciten y participen más en estos medios pareciera que a veces nos da miedo o vergüenza participar en estos medios pero es que no hemos sido formados en eso por eso ustedes por favor procuren también fomentar e insistir para que en el seminario y en todos estos centros se enseñen todas estas asignaturas de medios de comunicación y sobre todo ahora redes sociales es una oportunidad muy grande por lo tanto felicito a todos ustedes y creo que la radio, prensa, la televisión y las redes deben ser conocidas y difundidas y repito lo que decía nuestro Maximiliano Colbe si otros pueden difundir tantas cosas malas hechicerías, quien sabe tantos cuentos ahí incluso falsedades pues nosotros por qué no podemos difundir y debemos difundir parece que nos hemos dormido como nos dice la parábola del trigo y la cizaña hay que despertar si nos despertamos no va a pasar nada gloria, alabemos al Señor y que el Señor nos bendiga y nos guarde nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros nos mire benignamente y nos conceda la paz el Señor los bendiga hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén esto está en el libro de los números capítulo 6 versículo 22 que San Francisco lo difundió mucho más por eso le llamamos incluso la bendición de San Francisco mil gracias